Mi nombre es Ricardo Villalobos, astrólogo. Hemos elaborado un horóscopo amparado en el movimiento de los distintos planetas con el fin de que conozcas tu situación, tanto en la salud, el dinero, como en el amor. Los agitarios, los agitarios sí están en la época del éxito y la expresión pródiga de la vida. Sin grandes esfuerzos todo fluye perfectamente, así que lo que tienen que hacer es énfasis en lo que verdaderamente vale la pena. Tiempo de amigos, de aliados, de benefactores, de soluciones. En lo económico, muchas deudas, hay mucha carga económica y hay situaciones descontroladas relacionadas con el dinero y lo que tienen que hacer es estar allí muy atentos, pendientes para que las decisiones que tomen sean bien cimentadas y así se eviten problemas. Los capricornios, llenos de ilusiones, de planes, de proyectos. Es la época donde les es fácil mirar lejos y llenarse de nuevos argumentos sobre el mañana. Marte retorna a su signo como el sinónimo de quienes sienten tener todas las energías de su lado. Ojo con la ira, la impaciencia, la vehemencia, dejarse llevar por las circunstancias. Es mejor que respiren profundo y que sus acciones sean consecuencia de una sana reflexión como les es propio. Tiempo ideal para la vida espiritual en el plano profesional. Una época de logros y proyecciones idóneas y adecuadas. Los acuarios están en el mes de la crisis. Es una semana por ese motivo de metamorfosis, de transición. Las cosas no fluyen con la facilidad que esperan y lo que tienen que hacer es tomar las riendas de lo que hay que tomar. Y es clave durante este periodo hacer ajustes, efectuar correctivos. Lo ideal es que no tomen decisiones precipitadas y que dupliquen los esfuerzos en el tema de la salud. Y por último los Pisces, quienes nacieron bajo el signo de Pisces. Es el ciclo, el mejor del año para firmar documentos, para legalizar aquello que esté pendiente, para llegar a acuerdos con el otro, para afincar los lazos con terceros. Y en el área de la pareja es una temporada clave para encontrar ese camino de la coincidencia que uno como astrólogo denomina la coincidencia verdadera. Tiempo ideal para firma de contratos, resolver algunas cosas pendientes con sus seres queridos. Y Marte, que es el astro de las intensidades, augura soluciones, surgimiento de alternativas válidas, sobre todo en el tema financiero. ¡Gracias!